Muchas bendiciones para todos ustedes Y que el Señor gloria a Jesucristo En este día haga lo que tiene que hacer Cuando dicen amén Diga conmigo En esta vida todo acabará Y a todo dolor todo terminará Tanta maldad hay en este mundo Tenta maldad hay en este mundo Tenta maldad hay en este mundo Así es Todo se cabe en este mundo ¿Qué llevarás hermano? Y no hay guitarra apante No, mano, va a ser guitarra ¿Va a ti que te pide el coche, mano? ¿Va a ti que te pide el coche, mano? ¿Va a ti que te pide el coche? ¿Va a ti que te pide el coche? ¿Va a ti que te pide el coche? Hermano, me quiero largo a la vida ¿Cuánto dicen amén? A su nombre Pero estamos aquí para poder alabar al Señor Hermano, cuando dicen amén Nosotros también estamos aquí Gracias a nuestro hermano Jefraín Quispe El Señor quizás no está aquí Pero gloria a Jesucristo Él pues nos ha hecho la invitación Para estar en este mundo A su nombre A su nombre Que suene a esa falta, por favor Que suene a esa falta, por favor Y en esa falta, por favor ¡Suscríbete! 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 A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre En Cogosso, en Villanueva Hay que celebrar esta fiesta ¿Cómo dice? En Cogosso, en Villanueva Hay que celebrar esta fiesta En Cogosso, en Villanueva Hay que celebrar esta fiesta En Cogosso, en Villanueva Hay que celebrar esta fiesta En Cogosso, en Villanueva Hay que celebrar esta fiesta En Cogosso, en Villanueva Vean Cogosso, en Villanueva Hay que celebrar esta fiesta En Cogosso, en Villanueva de Ciudad Pibra En Villanueva Si la sabes tierra tan como Dios no la tapa Si la sabes tierra tan como Dios no la tapa Saltando y lanchando, celebraremos los sentados 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 A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo. A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo. A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo. A su nombre, a su nombre, la sangre de Cristo.